Continuamos en Canal 7 y con la visita de Gaspar Servio, que vino de México, que está descansando, que se consagró con cafetaleros. Cafetaleros, sí. Bueno, lo dije bien. Muy bien. Más complicado para decir. Un nombre más complicado, Gaspar. Bueno, felicitaciones Gaspar, otro muy buen año. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que un buen año, contento por cómo se dio todo. La verdad que la temporada había empezado difícil porque había ido a Dorados, volví. Sí, bueno, por problemas ahí de que el técnico necesitaba jugadores de su confianza, tuve que salir, se me cayó la compra, tuve que volver a Banfield ahí a entrenarme un mes. ¿Y lo anímico ahí cómo fue? Sí, fue bravo, fue bravo, sí. Y lo más difícil a veces, Gaspar. Sí, sí, me costó porque ya tenía la idea que iba a jugar tres años más en un equipo que conocía, donde me había adaptado bien, había salido campeón. Pero bueno, las circunstancias del fútbol a veces nos juegan contra, más que nada cuando hay cambio de técnico y siempre que hay cambio de técnico, uno ya sabe que atrás de los técnicos viene la gente de su confianza. El técnico me planteó lo que había decidido conmigo. Fue un problema ahí que duró una semanita porque los dirigentes no estaban de acuerdo. El problema era la gente también que, bueno, habíamos tomado un aprecio grande entre mutuos, así que nada, tuve que decidir venirme, estar un mes ahí en Banfield yendo a entrenar porque no me tenía en cuenta Falcioni. Ya era por otros problemas también que la dirigencia no quería pagar mi sueldo, que me quería buscar una salida a préstamo. Sí, aparte, la cotización, lo que vos cobras en México no es lo mismo que a lo mejor en Argentina. No, 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 más vale en México. Ya está entre medio de lo que es Europa y acá. Claro, entonces es una diferencia como para tener en cuenta. Tal cual, sí, la verdad que... Y apareció esto en Cafetalero. Y apareció el técnico que me tuvo en Dorados, agarró Cafetalero en la tercera fecha porque el club había arrancado mal, así que me llamó. No era un lugar donde yo quería ir, quería esperar seis meses para ver si habría de vuelta el libro de pases, poder lograr algo, estaba la gente independiente de Mendoza que quería que vaya en ese momento. Y dejé buenos recuerdos en Mendoza. Dejé buenos recuerdos, sí, pero bueno, uno siempre con la idea de tratar de volver a México, que era lo que le convenía. Así que iba a esperar y, bueno, me convenció. Tuve la suerte de ir, el equipo iba muy mal. Cuando llegué iba último. Y me tocó, bueno, me tocó cerrar el campeonato, atajando todos los partidos titulares, el equipo no entró a liguilla. Ese sería una apertura, como si fuera... Ese sería la apertura, sí. Y el campeonato más importante siempre es el clausura, porque ese es el que cierra, el que sale campeón, el que llega con el envión del campeonato. El que llega mejor a la definición de la final. El campeón de la apertura espera, juega el mismo campeonato, el clausura lo juega. Si sale campeón también de ese, asiente directo. Y si no, juega la finalísima con el campeón de clausura. Sí, sí, pero el que llega campeón de clausura recién, o sea, fresquito, el andamiojo del equipo viene mejor. Tal cual, sí. Y bueno, ¿y se te dio? Se me dio, se me dio. La verdad que, bueno, arrancamos el segundo semestre ya. Yo no quería ir por el tema de que era una ciudad difícil, era fea. La verdad que no me podía adaptar, me costó adaptarme muchísimo. Pero bueno, era cerrar los ojos, ir a entrenar. Café y plantas hay por todos lados, hay terribles. Pero bueno, me costó muchísimo y gracias a Dios pude cerrar un año bárbaro. La verdad que me había quedado la espina de que no había podido ascender el año pasado con dorados. Y bueno, ahora, gracias a Dios, acá se dio. Bueno, Gaspar, volviste a la Argentina a descansar y ahora la posibilidad otra vez nuevamente. Tal cual, sí. Bueno, estos días ya se va a definir dónde voy a seguir. ¿Hasta cuándo estás acá? ¿Una semana más o menos más? Sí, tengo que finalizar el contrato con Banfield y River, que me queda el 50% de cada uno. Que terminaría ahora el 30 de junio. El 30 de junio ya quedó libre, puedo negociar con... Yo, mi representante, negocio ahora con Dorados y Juárez, que son los interesados. Y bueno, de ahí algunos clubes tenía algo de primera, pero ya se había caído porque el técnico que me conocía no pudo agarrar. Así que, bueno, veremos qué puedo arreglar. Pero sí tengo la diferencia que puedo negociar un poco más de tiempo que los mexicanos. Porque al pertenecer a clubes de Argentina, donde no quede libre todavía, puedo negociar. Bueno, una posibilidad importante y para tu futuro, tanto en lo futbolístico como en lo económico. Sí, sí, sí. La verdad que estoy feliz ahí. Me adapté a México. Es una ciudad... Es un país muy lindo. Una ciudad donde me tocó ahora lo último media fea. Pero bueno, traté... ¿Costumbres? ¿Cómo son? ¿Distintas? ¿Muy parecidas? Sí, sí, sí. Las comidas, las costumbres... Bueno, allá ponele... Nosotros entrenábamos a las 7 de la mañana por el calor. Nos teníamos que levantar 5.45. Y la entrenaba, ya siempre hay que llegar temprano. Después el desayuno lo tenés recién a las 10 de la mañana. Media mañana. Exactamente. Un yogur con cereal a la mañana apenas te levantás, o un café, una fruta. El desayuno fuerte a las 10 de la mañana, que se suele desayunar huevos revueltos, omelette... ¿Qué comida? ¿Qué llamamos nosotros acá? Fuertes. Comidas fuertes. Después tenés a las 2, 3 de la tarde, ya tenés el almuerzo. También fuerte. Y a la noche ellos hacen tipo 8 de la noche para hacer bien la digestión. Ya cenan, pero cenan muy liviano. Muy liviano. Pero bueno, uno tampoco pierde la costumbre. A veces podés hacer la vida argentina y hacer las 4 comidas. Pero bueno, uno se acostumbra más que nada a los compañeros. Por el trabajo de los compañeros a veces es más difícil. Sí, porque cuando vos concentrás te hacen desayunar a las 10 de la mañana, te hacen almorzar a las 2, 3 de la tarde y cenar a las 8. Así que... Tenés que ir agarrando el rey. Sí. Pero bueno, por ahí un día de un asadito puede ser también. Sí, bueno. Bueno, me tocó estar con dos argentinos y sí, metíamos asado. ¿Y se lleva mejor con un latino, con un argentino? Hay buenas relaciones. No por que sea bueno, sino porque a lo mejor el acostumbramiento nuestro acá... Con los mexicanos sí, también tenemos buena relación, nada más que tenemos distintas costumbres. Nosotros, si vos te pones a ver un plantel de México donde hay muchos extranjeros, es obvio que los extranjeros estén juntos porque comparten mate, comparten cosas que por ahí el mexicano lo ve raro. Lo ve raro, sí, lo ve raro. Entonces, sí, sí vas a ver, se lleva muy bien el mexicano argentino, pero... ¿Qué es lo que más jugadores hay? ¿De qué países? ¿Qué jugadores hay? Bueno, cuando yo estuve en Dorado me tocó muchos argentinos, éramos muchísimos argentinos, éramos siete más o menos. Ah, bastante. Sí, sí. Y ahora donde estuve, muchos brasileros. ¿Ah, brasileros? Sí, éramos tres argentinos y después éramos... eran seis brasileños. ¿Uruguayo, no? Uruguayo no, me tocó solamente en Dorados, un uruguayo, que había jugado en el Milan, Matías Cardacho. Jugó en el Milan y después me tocó ahí en Dorados. ¿Hay jugadores de mucha experiencia, Gaspar? Sí, sí hay jugadores que jugaron con él, estaba en su momento la chitaludeña, Villa, el que jugó delantero en Rosario Central, Moreno, que jugó en Boca. Sí, el delantero nuevo. Bueno, Cristian Campestrini, que estaba ahora en Dorados. El arquero. El arquero. Sí, gente con mucha experiencia. Sí, mucha, mucha. O sea, que el torneo es muy competitivo. Es muy competitivo, sí. Es muy competitivo, parejo. ¿Y la gente va mucho a la cancha? Y va mucha, sí. Bueno, el club donde estaba yo, al ser un año político, se regalaron muchas entradas durante los partidos. Nosotros jugábamos a estadios llenos, eran 22.000 personas. Más lindo para el jugador, me parece. Sí, para el ascenso es mucha, mucha gente. La categoría de esto y yo es como si es la B nacional acá. Exacto, exactamente. Y solamente a lo mejor eso lo pueden recaudar los dos o tres más grandes. Exactamente, sí. Hoy en día creo que la B nacional que lleva las 22.000 personas puede ser San Martín de Tucumán, y algunos de esos equipos. Sí, los grandes. Sí, los grandes, sí. Y después te llevan todos. Bueno, hablando de San Martín de Tucumán, tengo unos audios confidenciales que me llegaron. La apretada que tuvo Sarmiento de Junín en Tucumán. Realmente la pasó muy mal el plantel de Sarmiento. Y bueno, cosas a veces difíciles. ¿Cómo te puedo decir? A lo mejor la presión que le percibió el público a la llegada de un plantel, donde a veces es difícil porque estás jugando una final. Sí, sí. Mirá, tengo compañeros ahí que tuve en Arsenal de Sarandí, el arquero, flaco Pelegrino. Bazán también lo tuve, Bogosian. Y la verdad no me había enterado nada de esto, así que seguramente hablaré y le preguntaré qué ha pasado. Bueno, pero bueno, dentro de la cancha todo normal. Sí, dentro de la cancha. Pero a veces el jugador que llega queda como diezmado, ¿no es cierto? Sí, pero te olvidás ya cuando arranca el partido, te olvidás de todo. Te olvidás. Es una final, todos quieren ganar. Todos quieren ascender. Nunca pasa nada del fútbol. Exacto. Nunca pasa nada. Te amenazan. Puede ser el folclore también, ¿no? Sí, exactamente. Son lugares donde vas y la gente lo vive así, lo vive de esa forma y trata de... Ya se comen el papel de los hinchas de que vamos a asustarlo, como si el jugador... Ya sabe que no pasa nada cuando termina el partido. Si vos le ganás, te terminan capaz que aplaudiendo, así que... Sí, es el mismo folclore posiblemente, sí. Pero bueno, Gaspar, ¿tenemos más flaco, tenemos más estirado, puede ser? ¿Ha hecho algún trabajo? Sí, la verdad que me puse físicamente... En mi carrera fue en el mejor lugar que estuve físicamente porque tenía mucho tiempo, muchas cosas para hacer no había, así que la verdad que había arrancado ahora estos últimos seis meses una rutina a la tarde con el profesor del equipo. Nos juntábamos en un gimnasio y, bueno, tenía una rutina aparte y, bueno, más que nada para... Es donde ya tengo 26 años y es donde empiezo a invertirle el cuerpo porque ya a los 30 tengo que estar a full. Pero bueno, es un arquero, 26 años, con mucha experiencia. ¿Quién te dice que a lo mejor uno o dos años podemos tener un equipo argentino de primer nivel? Sí, bueno, tuve ahora algunas ofertas de primera de Argentina, pero bueno, es difícil volver en este momento por cómo está el país. Es difícil también aceptar a rebajarme en lo económico porque... Sí, es tu carrera. Es mi carrera y yo tengo otros objetivos, así que trato de seguir ahí en México, que es donde estoy cómodo, donde los clubes, la verdad que tienen una actualidad muy buena, están siempre al día. Eso es importante también. Y eso es importante, sí. Mirá, cuando yo estuve acá en Argentina, estuve nueve meses sin cobrar y me costó muchísimo. Me costó. Sí, sí, realmente es difícil porque son los trabajadores como cualquiera. Sí, agarré una época dura donde había agarrado, o sea, había muerto Brondona, ahí los clubes dejaron de pagar. Sí, todo hasta que se acomodó. Sí, hasta que se acomodó y estuvimos nueve meses sin cobrar. Bueno, ¿quién dice? Por ahí lo podemos ver en San Lorenzo en algún momento. No, soy amigo del técnico. ¿Soy amigo del técnico? Sí, soy amigo del técnico, pero no, siempre me carga que me va a llevar y jodemos, pero la verdad que donde estoy estoy de diez y, pero bueno, si se da algún día, ojalá pueda tener la oportunidad de vuelta en primera en Argentina, porque fue lindo jugar, eso, entrar a la cancha, ponerle de Rive, que me había tocado, de Newell. La verdad que fueron experiencias muy lindas. Pero hoy vivo otra realidad y apunto para otro lado, así que trato de enfocarme en lo que es México y de seguir logrando cosas, objetivos personales que uno se traza cuando va a arrancar el año y, bueno, ojalá que donde ahora me toque ir a trabajar lo pueda hacer de la misma manera o mejor. Bueno, ojalá, ojalá realmente, porque para el bien de todos nos ponemos muy contentos cuando gente del distrito, conocidos, muy conocidos, como sos vos en el caso nuestro, bueno, le va bien. ¿Por qué? Porque es como si fuera de uno, o sea, lo notamos los salenalenses, tener un arquero en México realmente es muy importante. Gaspar, muchísima suerte, muchas gracias por haber venido y, bueno, esperemos que esto sirva como para que tengamos otro muy buen año y, ¿quién te dice? Jugando a lo mejor en primera o en la V nacional de México, que realmente lo hiciste muy bien. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Siempre que venimos hacemos una nota, así que te agradezco, siempre la paso bien y, bueno, ojalá que se haya hecho una linda nota y que puedan conocer cómo se vive ahí la vida de un futbolista y lo duro que es, a veces que se habla mucho, se habla mucho, nos critican, pero se pone el lugar nuestro. Hay que ver, hay que ver, exacto, por eso cuando hablábamos... Y la raza de ustedes es brava, la de periodismo es brava. Bueno, pero cuando nos conocemos es distinto. Y son bravos, son bravos. ¿Cómo, bravos? Y pasa que no saben que atrás de todo esto hay una familia y amigos que consumen todo. Nosotros ya estamos acostumbrados porque vivimos de eso y sabemos del exitismo del fútbol, pero Argentina en ese sentido es bravo, es bravo porque... Debe ser los países más difíciles. Sí, el más difícil, porque ya se meten adentro de tu casa, el otro día salí, sacó una foto con la mujer y... Ya salió por todos lados. Ya salió y no hizo nada malo. Estaba disfrutando su día libre, hoy lo charlábamos en una mesa de café, creo que me parece perfecto que el técnico le haya dado día libre en la previa a una competencia tan importante que va a haber mucha presión cuando empiece la competencia. Entonces, déjalo ahora, que vaya, salga, ¿qué tiene que rendirle cuenta aquí? Sí, pero igual no salió. No es que salió a bailar, estaba... Quise decir sanamente, o puede salir a comer, o a divertirse a su familia. Fue a ver a su familia, y lo critican por eso. Pero bueno, el jugador para la gente tiene que ser un... Un robot. Un robot, exactamente. Termina de jugar, meterse en un prece, y salir el día del partido, y no es así. Todos tenemos una vida atrás, y la disfrutamos de la misma forma que la disfrutan los que no hacen deporte. Exacto. Muchas gracias, mucha suerte, y nos vemos la próxima. La próxima nos vemos. Muchas gracias. Pausa y ya volvemos.